Personal de confianza y que se encuentra en lista de raya en el Ayuntamiento Benito Juárez seguirá con el beneficio del Seguro Social, pese a que en alguna ocasión se mencionó que serían ellos los que se encarguen de cubrir ese pago y no la comuna. Mario Joaquín Moguel, oficial mayor del Ayuntamiento Benito Juárez, comentó que en ningún momento el municipio pensó en retirarles el seguro y que es imprescindible para cualquier trabajador tener esa prestación. Por esa razón, dijo que todo el personal de confianza y que se encuentra en lista de raya, que suman más de mil personas, podrán estar tranquilos de que no se les quitará su seguro y que tampoco serán ellos los que se encarguen del pago de ese derecho, si no la comuna. Por su parte, Dele Alvarado, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Benito Juárez, aseguró que con los más de mil quinientos afiliados de la agrupación no hay ningún problema. No tenemos ese problema nosotros, nunca nos han quitado el Seguro Social, sindicalizados no fueron aceptados en ningún momento. No hemos tenido ese problema con el Ayuntamiento, nosotros seguimos cotizando normal en el Seguro Social y recibiendo el servicio. En la lente, Jonathan Díaz y en la información, Renan Moguel para Notivision.